Marcela, mi amor, te estuve buscando. Maldito. Marcela. Eres un sinvergüenza de lo peor. Anoche mientras yo fui a buscarte, ¿qué estabas? Marcela, yo sé que mi madre no te trató bien, pero no es para que me recibas de esa forma. Eres un cretino. No sé cómo te atreves a buscarme después de lo de anoche. Marcela, por favor, lo que te haya dicho mi madre no tiene nada que ver con lo que yo siento por ti. No me refiero a tu madre, sino a Valeria. ¿Ya arreglaste las cosas con ella? Yo no tengo que arreglar nada con ella. A mí no me pueden culpar de lo que tiene. ¿Y entonces a quién? No seas cínico, por favor. Hablaste con Tina, ¿no? ¿Qué te dijo? Dime. Lo que Tina me haya dicho, no importa. Lo que me molesta es tu actitud, Chalo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!